Hola, soy Joana del Hornos Fisic de Vilasa de Dan, llevamos abiertos 6 años, elaboramos gollería, pastelería, pan, catering... ¿Por qué te gusta nuestra nata? Por su textura, por su sabor, por la consistencia que tiene a la hora de elaborar un pastel y porque nuestros clientes están muy contentos con todas las elaboraciones que hacemos con ella. La calidad importa, natal Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!